Luego de que se conociera la trágica muerte de un menor de 12 años en manos de un adolescente de 17 años en el barrio Los Lagos, al oriente de Cali, la Policía Metropolitana aseguró que se trata de un accidente por uso de un arma. Se nos presenta un caso en donde un menor de edad pierde la vida de manera accidental producto de un arma de fuego, dijo la teniente Adriana Corrales, jefe de infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Aunque inicialmente se habló de un supuesto ataque con el arma, según la teniente de la Policía, se determinó que otro menor de edad manipuló el arma y produjo la muerte de manera fortuita. Inmediatamente se activan las patrullas judiciales y se pone a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al adolescente implicado en ese lamentable hecho, agregó Corrales. Este hecho se registró el miércoles 19 de octubre en el barrio Los Lagos aproximadamente a las 4 de la tarde y ocurrió en la puerta de la casa de la víctima. Teniente Adriana Corrales, jefe del Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali. Se nos presenta un caso en donde un menor de 12 años pierde la vida de manera accidental producto de un arma de fuego. Es ahí donde la Policía de Infancia y Adolescencia llega, hace la verificación del caso y logra determinar que el que estaba manipulando el arma de fuego era otro menor de edad. Inmediatamente se activan las patrullas, todas nuestras patrullas judiciales y se pone a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el adolescente implicado en este lamentable hecho.